Asambleísta, Patricio Quevedo. Gracias, señor presidente. Señoras y señores asambleístas. En el transcurso de este gobierno se han promulgado cuatro leyes que vienen a ser materia tributaria. Esto nos da a entender que no ha habido un manejo adecuado y serio en lo que respecta al régimen tributario. Me pregunto yo, y se pregunta también el pueblo ecuatoriano, de ser aprobada este proyecto de ley, ¿qué tiempo tendría la vigencia? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres meses? No sabemos. El pueblo ecuatoriano tiene una expectativa y está ávido de que se den soluciones a los problemas de educación, salud, empleo. En definitiva, de tener un bienestar social y económico. Esta es la aspiración del pueblo ecuatoriano, ya que en el común de la gente, en las calles, en los mercados, en los buses, en sus propios hogares, ¿qué comentan? Estamos chiros. Lo que ganamos no cubre ni siquiera el alimento diario. Señor presidente Consubeña, solicito por medio de la Secretaría, se dé lectura al artículo 300, inciso segundo de la Constitución. Artículo 300, Constitución de la República del Ecuador. La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, social y económicas responsables. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señor presidente. Es mandato constitucional el estimular el empleo. ¿Mediante qué? Mediante la producción. El empleo se estimula mediante la creación de fuentes de trabajo, no mediante la creación de leyes y leyes y más leyes, grabando impuestos, impuestos y más impuestos. Lo que al final se llega a pagar el consumidor. Porque si así fuera, bastaría con dictar un número X de leyes y resolveríamos los problemas del país. El gobierno nacional debería abrir los ojos y mirar de frente, y no mirando solo desde su óptica. Y de manera que estamos viviendo una situación de crisis, de pobreza, trayendo como consecuencia que según el INEG, en septiembre del 2009, tenemos un desempleo del 9%, un subempleo del 51%, el índice de la pobreza 38%. Es decir, señor presidente, compañeros asambleístas, uno de cada dos ciudadanos que podrían optar por un empleo, no tienen. presentar una serie de reformas tributarias en poco tiempo genera inseguridad jurídica, contrario a lo que manda el artículo 82 de la Constitución, que establece como derecho de los ciudadanos de este país la seguridad jurídica, y esta está fundamentada en respecto a la Constitución y las exigencias de normas jurídicas claras. ¿Para qué debe haber reglas claras en la seguridad jurídica? Justamente para que se estimule la inversión que trae como consecuencia la creación de fuentes de trabajo. Las empresas podrán mantener su estabilidad laboral, la economía se reactivará y se disminuirían los índices que acabo de mencionar. El artículo 82 tiene relación con el artículo 276 en su numeral 2 de la Constitución, que habla de construir un sistema económico justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo de los medios de producción y en la generación del trabajo digno y estable. Nótese, señores asambleístas, señor presidente, que este artículo se refiere al trabajo, que es el anhelo que todos los ecuatorianos se tiene. Pero, ¿cómo puede haber trabajo en este país si hacemos todo lo posible para orientar la inversión nacional y extranjera dictando leyes que tienen corta permanencia? creando una inseguridad e inestabilidad ya que nadie va a arriesgar en este país su capital para que a la vuelta de la esquina se sepa qué pasó con su inversión. Al no haber producción trae como consecuencia el fomento al contrabando, perjudicando a los productos nacional, a la producción nacional, así como también a las recaudaciones de las arcas fiscales porque no hay seguridad jurídica. El escritor británico Charles Dawson escribió Alicia en el país de las maravillas. Dicen por ahí que ahora en el Ecuador el presidente de la república está escribiendo un cuento titulado Rafico en el país de las tributaciones. Seguro estoy señor presidente y señores asambleístas que este cuento no tendrá cogida por la mayor parte de los ecuatorianos sino únicamente por un cierto círculo. Por todo lo expuesto señor presidente compañeros asambleístas y señor presidente le solicito y lanzo como moción que este proyecto sea archivado. Muchas gracias.